buenos días hoy te voy a mostrar algunos de los mejores trucos en honor 7x hoy vamos a ver cómo establecer gestos de acceso rápido por el sensor de la huella digital vamos a bloquear aplicaciones vamos a establecer el botón flotante y os voy a explicar qué es y para qué sirve también vamos a ver cómo activar modo lectura y cómo nos ayuda y vamos a ajustar teclas de navegación entonces empezamos entramos en la aplicación ajustes y vamos a inden de huella digital aquí aquí tenemos gestos gestos de pulsación larga y gestos de deslizamiento tenemos activado lo que os quería mostrar bueno para desactivar hay que pulsar en cada bonito y para activar pulsamos otra vez y lo interesante es que podemos contestar llamadas o detener alarma pulsando el sensor que está aquí pues si alguien os va a llamar y queréis contestar no hay que pulsar aquí en la en la pantalla sino detener el sensor y vamos a contestar una llamada o vamos a detener el alarma lo que también es interesante es mostrar pueden notificaciones por el gesto de deslizamiento ya explicó cómo eso funciona haciendo ese gesto vamos a ver las notificaciones hacemos otra vez y desaparece así no funciona no tenemos que hacer ese gesto si no tenemos demasiado acceso podemos hacer ese gesto bien volvemos a la aplicación ajustes y vamos a segundo truco que es bloqueo de aplicaciones buscamos seguridad y privacidad y aquí como la última pestaña vemos bloqueo de aplicaciones tenemos que introducir la contraseña que tenemos o una contraseña nueva añadimos pues aquí aparece la pregunta que ayuda si vamos a olvidar el pino contraseña vale y aquí tenemos todas las aplicaciones de nuestro móvil y hay que elegir las que queremos bloquear por ejemplo archivos y contactos algo que tiene una información privada documentos y correo electrónico bueno volvemos no hay que hacer nada más y ahora vamos a ver si podemos entrar por ejemplo en archivos sin problemas en archivos sin problemas pues no necesitamos huella digital o una contraseña pero sí sí hemos desbloqueado bueno una vez en esa aplicación podemos entrar sin problemas y por ejemplo en archivos volvemos vamos otra vez a seguridad y privacidad y bloqueo de aplicaciones también puedo usar huella digital o la contraseña que hemos establecido y desactivamos ese bloqueo y ahora podemos entrar en archivos sin problemas bien vamos al tercer truco entramos otra vez en ajustes y ahora buscamos asistencia inteligente la primera pestaña es botón flotante que en ese momento está desactivado la activamos aquí volvemos y aquí aparece si pulsamos podemos ver bueno son como teclas de navegación las mismas que tenemos aquí pero también bloqueo y un modo que borra todas las todas las informaciones que bueno que todo lo que hemos abierto sobre las aplicaciones todo lo que hemos hecho últimamente o también podemos bloquear y eso sirve para las personas que que no quieren tener esas teclas de navegación aquí porque os molestan sino ocultas aquí vamos otra vez a asistencia inteligente y lo vamos a desactivar bien y ahora vamos a cuarto truco que es modo lectura vamos a pantalla y aquí tenemos modo lectura si activamos el color blanco de cada página de cada pantalla se cambia un poquito el color parecido al amarillo y eso ayuda mucho cuando tenemos que leer algo, un artículo, un libro, cualquier cosa porque no se descansan tanto los ojos entonces si alguien sabe que va a leer muchísimo se puede activar modo lectura y como podéis ver también podemos programar ese modo lectura como Honor 7X no tiene modo oscuro, tema oscuro que cambia el color blanco al color negro podemos programar modo lectura durante la noche, la temporada cuando no hay tanto sol y necesitamos esa ayuda para que los ojos no se descansen tanto depende de vosotros vamos a un último truco que son teclas de navegación y cómo ajustarlos volvemos a ajustes y vamos a teclas de navegación y aquí como podéis ver tenemos varios modos de ajustar, teclas de navegación así tenemos, pero podemos cambiarlo fácilmente eso significa que podemos deslizar la barra del estado sin hacer ese gesto sino pulsando a este botón es todo muchísimas gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!